¡Familia! En esta ocasión vamos a hacer una rica mariscada con mis amigos de Mamalicha. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar pargo seco Mamalicha, le vamos a quitar las escamas, le vamos a quitar todas las aletas y la cabeza también. Vamos a filetearlo y muy importante, esto se tiene que hacer un día antes, lo vamos a poner a remojar para que se hidrate y también le quitemos la sal. Tenemos que estarle cambiando el agua constantemente. Finalmente, después de unas 12, 16 horas, va a quedar ya suave y le vamos a quitar las escamas, lo vamos a dejar remojando nuevamente. Mientras tanto, en un sartén vamos a agregar aceite de oliva y vamos a sofreír cebolla, ajo, apio y tomate. De esta manera vamos a hacer un recaudo riquísimo, que quede bien sofrito, lo vamos a revolver y después de un ratito, así nos va a quedar y lo vamos a moler, lo vamos a licuar, pero no que quede completamente líquido, lo queremos que quede espeso. De esta manera nuestro recaudo va a quedar más rico y vamos a agregarle una bolsita de nuestras salsas rancheras, salsas rancheras, mamalicha, agua, vamos a dejar que esto se integre completamente y vamos a agregar una cajita de chacalines, también vamos a agregar mejillones, todo esto es al gusto, el pescado, nuestro pargo ya hidratado, mamalicha, camarones y también le vamos a agregar cuatro colitas de langosta. Vamos a dejar que todo esto se cueza y para darle un rico sabor vamos a ponerle caldo, sabor a camarón, robertoni y vamos a poner también crema salvadoreña, mamalicha, esto es algo que en serio es el toque maestro, lo tiene que hacer cuando esté caliente porque si no se lo puede cortar, vamos a agregar cilantro, dejamos que esto dé un hervor y está listo para servir nuestra rica mariscada mamalicha. Recuerda síguenos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.